Cuento el sombrero, mafia de lectores. Me ha ocurrido un pequeño pero significativo desastre. No hay más remedio que aceptarlo. Con el objeto de distraerme un poco y aligerar la digestión, emprendí un breve paseo al terminar la comida. Me alejé más de lo necesario. Y hallándome en las afueras, me sorprendió la lluvia. Como no era fuerte, regresé poco a poco sin preocuparme. Cuando me faltaban dos calles para llegar a mi casa, arreció de tal modo que me bañé de pies a cabeza. ¡Oh, no! ¿Y mi flamante sombrero? Cuando después de ponerlo a secar, fui a buscarlo. Lo hallé convertido en una bolsa informe y rebelde que se resistió a entrar en mi cabeza. Tuve que sustituirlo por mi viejo sombrero, que ha soportado soles y lluvias por más de tres años. Autor, Juan José Arreola. Juan José Arreola, una de las personalidades brillantes de México, nació en Jalisco, en 1918, en medio de la Revolución Cristera. Su familia tuvo que cambiarse a vivir a la Ciudad de México, y a pesar de todas las adversidades y cambios en su vida, los proyectó de manera positiva, con resiliencia, y logró ser uno de los escritores más famosos de México. Te invito a que leas Bestiario y otros relatos de Juan José Arreola para niños, porque leer está de moda. ¿Y qué creen, mis niños hermosos? Hoy, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro, y se celebra con la finalidad de fomentar la lectura en niños, jóvenes y adultos. Leyendo es la mejor forma de seguir aprendiendo.